Los recolectores de desechos adheridos a la CATEM realizaron bloqueos para después trasladarse al Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez donde tiraron la basura. Entre gritos de queremos al presidente, comerciantes de la central de abasto y recolectores de basura particulares adheridos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México tiraron basura en la Plaza de la Danza y en la puerta del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez una vez que desde antes de la Guelaguetza se firmara una minuta de acuerdo para buscar un espacio donde podrían depositar los residuos. Antes de las 7 de la mañana, los agremiados a la CATEM cerraron la circulación en las calles de Independencia, Morelos, Crespo y División Oriente tras esperar dos horas y luego de no tener una respuesta los manifestantes comenzaron primero a descargar los desechos de basura en la Plaza de la Danza para después acarrearlos y arrojarlos dentro del Palacio Municipal. En un descuido de los manifestantes, elementos de la Policía Municipal intentaron cerrar los accesos a este edificio. Por su parte, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reprobó el hecho y dijo que pese a que la basura se recoge en la ciudad de Oaxaca este no es un problema que le compete al ayuntamiento, una vez que es un servicio particular. Estas personas que en lo privado se dedican a recolectar basura pues se ven presionados y realizan estas actividades que no son del todo aceptables porque no se puede ir a tirar la basura de la manera en que lo hicieron. Siempre hay formas de cómo ver los asuntos y yo desde luego he estado platicando con lo mismo con la gente de esta chila que con otras personas para tratar de dar solución a este problema. Pero no es un asunto pues que estrictamente ataña a Oaxaca de Juárez, es un problema de quienes recolectan basura de manera privada y ahora no tienen dónde depositarla. Asimismo, Martínez Neri indicó que pese a esto se mantuvo una reunión para ver la posibilidad y darle atención a esta problemática. Carlos Alberto Torres, NMAS.